Las Joyas del Tierra Las Joyas del Tierra Cubre con silencio un corazón cansado No puedo más, no sé cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más, no sé qué cosa darte Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más, me exiges y me pretendes Cuando tú quieres me exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Tú quieres más, más, mucho más Tú quieres más, no puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más, y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más, y yo te doy mi amor Tú quieres más Tú quieres más Siempre te complaceré Digan lo que digan Cuanto quieras te amaré Tú quieres más Te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más Pasión en cada momento Bingo Bingo, me arrepiento de ti No quiero perderte Y por eso siempre digo sí Tú quieres más En mis heridas tú metes la sal Tú quieres más Yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más No excitas si me pretendes Tú quieres más Cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque muera Yo te amo No excitas si me hagas No excitas si me hagas No excitas si me hagas